y te presento. Andrea, buenos días a todos. El día de hoy en las charlas contamos con la presencia de Andrea Otero Cortés. Andrea es economista y magíster de Economía de los Andes, con doctorado en la Universidad de North Carolina Chapel Hill y es investigadora del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en la sucursal cartagena. Andrea, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida y deseo la palabra. Muchísimas gracias Juan Tomás por la invitación y muchas gracias a todos los que están acá. Voy a compartir ahora sí la pantalla. Todos los que están acá que entiendo cómo estamos hablando que el tiempo es escaso. Listo. ¿Me confirman si están bien de la pantalla? Sí. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces este trabajo, como le estaba comentando a Juan Tomás, está en construcción. Como todo lo de la pandemia que ha salido últimamente, es trabajo en construcción porque todavía no tenemos todos los datos que queremos usar, pero ya les contaré más adelante eso que implica para nuestros resultados. El trabajo se llama Confrontando a las dos pandemias, el incremento de la violencia doméstica durante la COVID-19. Bueno, todavía está el debate si es la COVID o el COVID. Yo me he ido por la COVID. Este trabajo lo estoy haciendo en coautoría con Ana María Trivín, quien es investigadora del Banco de la República hasta dentro de 15 días, y Diana Rodríguez, quien actualmente es la secretaria de la Mujer de Bogotá. Aplica el disclaimer usual, las opiniones y resultados de este trabajo y todo lo que voy a comentar en esta presentación solo representa las opiniones de nosotras las autoras y no necesariamente representan o comprometen la posición del Banco de la República o de su Junta Directiva. Entonces, la motivación para empezar a mirar estos datos y para este trabajo es que, como todos ustedes me imagino que han visto en prensa y en noticias, a medida que empezó todo este fenómeno del coronavirus, del nuevo coronavirus, y a medida que se expandió por el mundo, casi que el mundo entero entró en un modo de cuarentena general. Hubo distintos tipos de restricciones para limitar la movilidad de las personas y reducir así la expansión del virus. Obviamente ya hoy, en septiembre, podemos saber que esas restricciones sirvieron para mitigar la propagación del virus, pero por supuesto no fueron suficientes para contener el virus, aunque algunos países lograron ser exitosos en la contención durante algún periodo de tiempo. Básicamente, el coronavirus está en todo el territorio mundial, pero si bien estas medidas han tenido un efecto positivo de algún modo sobre el estado de salud, hay todo un debate sobre el efecto económico. Yo no voy a hablar del efecto económico, si quiero hablar sobre un efecto secundario de estas medidas de confinamiento y también del virus en general, porque es la verdad imposible decir que todo esto se debe a las medidas de confinamiento, que sí contribuyen, pero es al estado en general de ansiedad en que está el mundo entero, y es que esto ha generado un escenario propicio para el incremento de la violencia doméstica. Tenemos confinamiento, cuarentenas obligatorias, estrés económico, físico, mental, inestabilidad económica, rutinas agotadoras que en todos los hogares del mundo se viven, y miedo al contagio. Todo esto es como una bomba de tiempo que, por supuesto, en muchos casos, lamentablemente, explota en forma de violencia doméstica. Ya hay bastantes estudios en otros países sobre este tema y encuentran que, en efecto, sí hay una causalidad de todos los componentes de la crisis del coronavirus y el aumento en violencia doméstica. El primer país en reportar incrementos en violencia doméstica a raíz del confinamiento fue China, pues también fue el primer país en experimentar cuarentenas estrictas, seguido por casos en Francia y el Reino Unido, y de ahí en adelante, en todo el mundo entero, como les muestro acá, titulares de todos los países del mundo, muestran hoy en día que hay un incremento en violencia doméstica a raíz de los confinamientos por el coronavirus. Y, por supuesto, pues Colombia no es la excepción. Entonces, aunque la violencia doméstica ya era un problema grande en la mayor parte del mundo, porque aproximadamente una de cada tres mujeres ha experimentado un episodio de violencia doméstica en su vida, y en Colombia, en particular, la violencia doméstica ha sido también un problema persistente, en parte por lo que se llama la domesticación, ahí me faltuna, la domesticación de la violencia que ha surgido a raíz del conflicto que hemos vivido en el país. Esto quiere decir que todo este episodio de conflicto que hemos vivido en Colombia a lo largo de los últimos 50 años, de algún modo también se traduce en mayor violencia al interior de las casas. Por supuesto que todo esto adicional al estrés y a toda la crisis del coronavirus, pues ha significado un incremento en casos de violencia doméstica. Ya hay evidencia para algunos países, les comentaba hace dos slides, en Argentina ya existen como unos trabajos rigurosos que se han hecho por parte del BIP, en donde encuentran que hay evidencia de sustituciones en los canales de reporte de violencia doméstica de la policía hacia las líneas de atención a víctimas. Es decir, que ahora muchas más personas llaman a estas líneas de atención de víctimas de violencia doméstica antes de llamar a la policía o en vez de llamar a la policía. Entonces, debido a esta sustitución, ellos encuentran un aumento del 28% en el número de llamadas atendidas en la línea de violencia doméstica de la ciudad de Buenos Aires. También otro trabajo para Argentina encuentra que, o sea, el segundo trabajo se hizo a raíz de ese resultado, el primer trabajo, y en el segundo trabajo aplican una encuesta de victimización al comienzo de la cuarentena, y los autores encuentran que en efecto las mujeres que tuvieron o que tienen una pareja que estuvo obligada a permanecer en confinamiento experimentaron mayor incidencia de violencia doméstica que las mujeres que tuvieron una pareja que tenía permiso de movilidad. Es decir, que por su trabajo esta persona podía salir de la casa y podía estar fuera de la casa. Entonces, esto empieza a abrir, pues, un montón de posibilidades o de mecanismos que uno empieza a pensar qué es lo que está pasando detrás, por qué, o cuál de todos estos fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo es el que lleva a que haya este aumento en violencia doméstica. En Estados Unidos también se encuentra un resultado similar, hay un incremento de 7.5% en el número de llamadas atendidas en la policía para reportar incidentes de violencia doméstica. Esta información incluye 14 ciudades y aproximadamente 50 millones de llamadas a la policía. Entonces, sí hay un incremento en reportes a la policía y los resultados no están concentrados en un grupo demográfico en particular. Es decir, no es que las mujeres de cierto nivel socioeconómico o de cierto nivel educativo llamen más o menos. En general, toda la población estuvo reportando mayor cantidad de incidentes de violencia doméstica. Pero sí se encuentra un resultado que no se había visto antes y es que hay mayor incidencia en hogares que no tenían una historia previa de violencia doméstica. Es decir, esto no quiere decir que en esos hogares no hubiera violencia doméstica antes, pero algo ocurrió durante la crisis del coronavirus que hizo que estos hogares al menos sí denunciaran por primera vez que estaba sucediendo este fenómeno. Entonces, ahí entra en juego si sabemos si es un aumento real en violencia doméstica o es un aumento en reportes. Eso es difícil de figurar en este momento porque necesitamos muchos más datos, pero al menos existe una evidencia que sí hay un incremento en reportes. La probabilidad de experimentar un primer episodio de violencia doméstica aumentó un 16% en promedio durante el comienzo de la cuarentena obligatoria. Y adicionalmente se encuentra que este incremento es mayor en horario laboral. Es decir, en las horas entre 9 de la mañana y 5 de la parte que es cuando usualmente las personas estaban en sus oficinas trabajando, los niños estaban en el colegio trabajando. ¿Qué sabemos para Colombia? Bueno, antes de pasar a los resultados que tengo acá, voy a hacerles un recordero de la línea de tiempo del coronavirus en Colombia. Sabemos que el primer caso oficial de coronavirus se hizo público en Colombia el 6 de marzo. Fue diagnosticado en Bogotá, fue un caso importado. Y desde ese momento el gobierno nacional y el gobierno local en Bogotá empezaron a adoptar medidas para detener el coronavirus en el país. En particular, desde el 12 de marzo, empezaron a hacer estas órdenes nacionales que prohibieron que se hicieran eventos de más de cierto número de personas. Por ejemplo, en Cartagena, que es la ciudad donde yo vivo, inmediatamente se tomaron medidas respecto al turismo. Al comienzo fueron medidas un poco más blandas, que era que todos los turistas cuando llegaran a Colombia debían llenar formularios donde dijeran de dónde venían y si habían estado expuestos al virus o no. Luego, en Cartagena en particular, se cerró la llegada de barcos y de cruceros desde el exterior. Lo mismo ocurrió a nivel nacional con los aeropuertos. Así que el 17 de marzo, todos los eventos públicos en Colombia fueron cancelados, los aeropuertos fueron cerrados, todas las estaciones de transporte fueron cerradas y el presidente Iván Duque ese día declaró el estado nacional de emergencia. Entonces, la verdad que la reacción, digamos, dada esta línea de tiempo en Colombia fue bastante rápida. En 10 días ocurrió todo esto. Pero hasta el 17 de marzo no tuvimos ningún otro anuncio de restricciones de movilidad. ¿Qué pasó? Bueno, el 17 de marzo se empezó a hablar en Bogotá de una cuarentena, un simulacro de cuarentena por la vida. Lo dio la alcaldesa Claudia López. También comentó que ese simulacro empezaría a la medianoche del viernes, antes de un fin de semana con puente que había en esos días. Pero era todo un simulacro. O sea, realmente en ese momento no había una orden obligatoria de cuarentena en el país. Y el simulacro en su momento también se dijo que si bien era de obligatorio cumplimiento, lo que se emitirían eran unos comparendos educativos. Y no sé si recuerdan la televisión que fue todo bastante caótico porque todo ocurrió en el transcurso de horas. No había mucha información al respecto. La gente no sabía tampoco qué podía hacer, qué estaba permitido hacer. El gobierno realmente tampoco sabía qué estaba permitido hacer. Entonces, hubo bastante incertidumbre y caos ese fin de semana. Voy a revisar mi calendario para decirles exactamente la fecha en la que todo esto ocurrió. Entonces, 17 de marzo, viernes, se dice que empieza la cuarentena, el simulacro por la vida. Y en la noche empiezan a surgir todos los decretos de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y la comunicación entre el gobierno nacional y los ciudadanos realmente fue instantánea. O sea, era al momento que salió el decreto e inmediatamente se notificaba que no se podía hacer en las próximas horas. Y así estuvo el país pendiente en los noticieros de lo que ocurrió en Bogotá. Y ese lunes el presidente de la República dijo, ok, la cuarentena en Bogotá empieza obligatoriamente y en el país empieza obligatoriamente pasado mañana. Cuando la gente aún estaba en el simulacro por la vida en Bogotá. Entonces, fueron cinco días en los que hubo muchas noticias, hubo mucha información de cosas que no se podían hacer y de restricciones a la movilidad. Pero fue todo bastante confuso, si cada uno de ustedes recuerda ese momento en su cabeza. Además, bombardeados por todas las noticias internacionales sobre el aumento de casos en Europa en ese instante. Y pues obviamente todavía en China. Entonces, entre el 20 de marzo y el 13 de abril, Bogotá estuvo en estricto confinamiento. Nadie podía salir de sus casas con unas excepciones reglamentadas en el decreto que se emitió en ese momento. Y digamos que el cumplimiento de estas excepciones fue bastante severo. Si uno mira datos de transporte de los que salen en Google, ahora se encuentra que en efecto hubo una caída dramática en la movilidad de personas. La policía estuvo emitiendo muchos comparendos en ese periodo, en esas dos semanas. Incluso comparendos que luego tuvieron que reversar porque habían sido injustos, porque eran personas que habían salido cobijadas por las excepciones del decreto. Pero en su momento, como no había claridad de qué se podía hacer y qué no se podía hacer, pues simplemente hubo esas multas. Entonces, desde el 13 de marzo, pues ya empezó a haber una cuarentena un poco más relajada porque ya permitía que se saliera con ciertas reglas. Que se creó este pico y género, que las mujeres podían salir de un día, los hombres del otro. Luego esto pasó al pico y cédula y toda la historia que todos tenemos. Entonces, en este trabajo nos vamos a enfocar sobre todo en los datos del comienzo de la cuarentena en Colombia, cuando no era posible salir, en esos 15 días de estricto confinamiento que hubo en el país entre el 20 de marzo, no 15 días, 13 semanas, entre el 20 de marzo y el 13 de abril. Y nos vamos a enfocar en Bogotá porque tenemos los mejores datos sobre este tema para Bogotá. Entonces, les voy a hacer aquí un resumen rápido de lo que hemos encontrado hasta ahora, para que tengan en mente estos resultados cuando vayamos progresando en esta presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Yo en este momento no sé si puedo ver cuando alguien pregunta algo, pero cuanto más libre de interrumpirme en cualquier momento para cualquier aclaración. Listo. Entonces, lo que encontramos en Bogotá es que hubo una caída importantísima en el número de denuncias por violencia doméstica. En Colombia hay tres lugares en donde uno puede hacer una denuncia penal por violencia doméstica en particular. Son la fiscalía, la policía y las comisarías de familia. Nosotros tenemos datos de fiscalía y policía, no tenemos datos de comisarías de familia, que sabemos que son bastante populares también, pero fiscalía y policía son los principales entes en donde se radican denuncias. Y en estos dos sitios hubo una caída brutal en denuncias entre marzo y abril de 2020. Entonces, para el caso de la fiscalía, comparamos datos de marzo de 2019 con datos de marzo de 2020 y encontramos una caída de 61%. Ahora les mostraré una gráfica. Y para el caso de la policía, encontramos una caída del 34% entre abril de 2019 y marzo de 2020. Y abril, qué pena, aquí me equivoqué. Entre abril de 2019 y abril de 2020. Entre marzo de 2019 y marzo de 2020 también hay una caída, pero la principal caída ocurre en abril para los datos de la policía. Esto es usando información de denuncias diarias en Bogotá. Sin embargo, lo que encontramos es que hay un incremento del 300% en el número de llamadas que la línea púrpura recibió. La línea púrpura es esta línea telefónica que la Secretaría de Bogotá, la Secretaría de la Mujer en Bogotá diseñó desde hace aproximadamente cinco años para atender problemas especializados en mujeres. Y entre esos, el principal problema que ellos atienden es la atención de víctimas de violencia doméstica. La línea púrpura lleva más o menos cinco años en pie, pero realmente no se hacía una recolección sistemática de datos. Era un proceso bastante orgánico, por así decirlo. En la línea púrpura solo trabajan mujeres. Estas mujeres reciben capacitación en temas de violencia de género y en cómo responder ante una llamada de una víctima de violencia de género. Pero la línea púrpura no es un órgano donde uno pueda denunciar penalmente un caso de violencia de género. Para ponerles un ejemplo, una mujer llama a la línea púrpura y lo primero que le pregunta la operadora de manera automática es si su vida está en peligro o si es un caso realmente grave e inminente, que presione el botón uno y la llamada se redirecciona inmediatamente a la policía porque la línea púrpura no tiene la capacidad de poder resolver episodios de verdad que atenten contra la vida de una persona. Si la persona no presiona el uno, entonces ahí sí pasa directamente a una operadora humana, por así decirlo, no la máquina que contesta de manera automática. Y lo que ofrecen en la línea púrpura es acompañamiento psicológico, le dan información a la víctima sobre a dónde puede dirigirse físicamente si necesita ayuda, qué hacer o cómo poner una denuncia. O sea, lo que hacen es más bien dar un acompañamiento y ofrecen apoyo psicológico y apoyo social, digamos, a las víctimas de violencia doméstica, pero no son denuncias penales. Si la víctima quiere poner una denuncia penal, en la línea púrpura le informan qué debe hacer, incluso pueden transferir la llamada a la policía para poder pedir que un oficial de policía vaya a la casa de la víctima si así lo requiere, pero la línea púrpura en sí no son denuncias penales. Entonces, sí se observa este incremento del 300%, que es un número muy grande comparado con lo que vimos de los resultados de Argentina y Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos con los datos de la línea púrpura? Que esa información no existía para 2019 ni antes de 2019. Es decir, la línea funcionaba, pero no había una recolección sistemática de datos. No se podía saber cuántas llamadas atendían al día ni ninguna información sobre las personas que llamaban. Hoy en día sí es posible hacer esto, incluso la buena noticia es que desde aproximadamente finales de abril, la Secretaría de la Mujer de Bogotá invirtió bastante dinero en expandir la capacidad de atención de la línea púrpura y en mejorar la recolección de datos. Así que nosotros no podemos usar esa información desde mayo porque ya es una información que tiene un nivel de efectividad muy distinto a lo que van a ver acá. Entonces, realmente aquí lo único que podemos ver es una foto en el tiempo, pero no podemos hacer comparaciones, que es la mala noticia, digamos, de esta parte de esos datos. Pero por el lado de la buena noticia, que realmente no es buena noticia, pero la parte positiva es que al menos con esta información podemos detectar que la caída en denuncias ante la policía y la fiscalía realmente no corresponden a una buena noticia, a que hubo una reducción en violencia doméstica, sino que lo que hubo aquí, al igual que se encuentra en Argentina, es un cambio en los mecanismos que las víctimas de violencia doméstica están usando para reportar estos incidentes. Entonces, ahora sí les muestro los datos. Acá estamos viendo las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá por delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Los datos de la fiscalía que recibimos es imposible separar delitos sexuales de violencia intrafamiliar, así que por eso quedaron contabilizados en el mismo, digamos, numeral. Y como pueden ver, la línea azul oscuro es las denuncias interpuestas en 2020 y la línea azul claro son las denuncias de 2019. Y desde que empezó el simulacro de la cuarentena, que es la primera línea roja punteada, se observó una caída impresionante en denuncias. Esta caída tan grande no es la que nosotros estamos midiendo como 60%, sino que estamos comparando precisamente el promedio de esta caída en marzo con marzo del año anterior para hacer una comparación más justa. Y luego, cuando empezó oficialmente la cuarentena nacional, la que el presidente Iván Duque decretó para todo el país, vemos que sí que hubo un aumento pequeñito en las denuncias, porque a medida que fue pasando el tiempo se hizo más claro que estaba permitido hacer, pero no vuelve a los niveles anteriores. Incluso vemos hasta el 24 de abril que, si bien las denuncias fueron incrementando, aún seguían siendo mucho más bajas que lo que veíamos a comienzos de año o incluso comparado con lo que se ve en abril del año anterior. Entonces, esta caída es muy preocupante y nos lleva a querer investigar qué pasó, por qué se vio esa caída. Acá tenemos datos de policía, denuncias interpuestas ante Policía Nacional para Bogotá, comparando también 2019 y 2020, esto es solo violencia doméstica. La gráfica para denuncias por delitos sexuales es idéntica a esta. Y lo que vemos es exactamente lo mismo. Hubo una gran caída. Apenas se anunció que iba a haber el confinamiento en Bogotá, el confinamiento voluntario o el simulacro por la vida. Y desde que hubo la cuarentena nacional se mantuvo, las denuncias se mantuvieron en un nivel muy bajo. Entonces, acá también encontramos que esa caída, comparada con el año anterior, es del 30% aproximadamente, una caída muy grande y muy preocupante también, ¿no? Sobre todo porque, digamos que las denuncias ante la policía, cuando miramos las características demográficas de quienes están usando este mecanismo para denunciar, encontramos que son en su mayoría mujeres bastante jóvenes, mujeres en edad fértil y mujeres con bajo nivel educativo. En promedio, el 90% de las denunciantes ante policía tienen máximo nivel educativo de secundaria. Esta es la información del número de llamadas recibidas en la línea púrpura de Bogotá. Entonces, este es el incremento del 300% que les cuento. Ahora, un asterisco con esta información. Estas son las llamadas recibidas. Es decir, no solo son las personas que llaman y no hablan, o las personas que llaman y cuelgan, sino simplemente las personas que llaman y sí se les atiende la llamada. Pero no todas estas llamadas son necesariamente para reportar un incidente de violencia doméstica. Aproximadamente en este periodo, cerca del 70% fueron llamadas para violencia doméstica. Pero sí es impresionante el incremento que se observa desde que se anuncia que va a haber el simulacro de cuarentena y empieza a crecer durante el fin de semana de ese simulacro de cuarentena. Y luego cuando empieza la cuarentena nacional, ahí es el último pico y ahí se empieza a disminuir el número de llamadas. Lo cual nos hace pensar que, si bien es cierto que aquí hubo otras llamadas de otro tipo, hubo muchas personas llamando a pedir información sobre la cuarentena en general, sobre qué era permitido, hubo algo en particular ese fin de semana que disparó los episodios de llamadas por violencia doméstica. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta gráfica? Lastimosamente no podemos hacer nada más aparte de lo que les estoy mostrando porque no tenemos datos del año anterior, que sería lo necesario para poder hacer un modelo de diferencia en diferencias y poder medir realmente cuál es el incremento en el número de llamadas a raíz de la cuarentena. Pero sí podemos tomar, y yo que la verdad suelo simplemente siempre hacer trabajos causales, debo decir que en este momento yo sí creo que es importante volver, aunque sea a este tipo de trabajos descriptivos, para poder pensar en las implicaciones de política pública que puede tener el acceso a esta información y en qué se debe hacer con base en estos datos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de violencia reportados en la línea púrpura entre marzo y abril de 2020? Sobre todo se reporta violencia física y seguido de violencia psicológica. Ahora les voy a mostrar un poco como cuáles son los mecanismos que pueden estar actuando en este aumento de violencia doméstica, pero con base en esos mecanismos, pues esto tiene sentido. Es la distribución etaria de las víctimas de violencia doméstica con base en las llamadas a Policía Nacional. Entonces, como ven, se concentran para el caso de las mujeres en la parte de la distribución etaria de edad fértil. Para el caso de hombres ocurre sobre todo en niños, en menores de edad. Y yo he estado hablando solamente de mujeres porque la violencia doméstica lastimosamente ocurre como en el 90% de los casos en mujeres. Así que, pues, sobre todo un problema que concierne a las mujeres. Aunque, como ven acá, pues, claro, por supuesto, también hay hombres que sufren de violencia doméstica y no deja de ser un problema menor. Es un problema igual de grave, pero dado que la incidencia de este fenómeno es mayor, en el caso de las mujeres, por eso nos hemos concentrado en temas de violencia doméstica contra la mujer. Les queríamos ver esta gráfica para tener una idea de cómo se comportaron las denuncias por los otros delitos en el país. Y, de hecho, vemos que la mayoría de delitos en el país cayeron, la mayoría de denuncias por otros delitos cayeron. Asalto cae de manera significativa en marzo, comparado con marzo de 2019. El robo también cae, los asesinatos cayeron, y, bueno, la violencia doméstica y abuso sexual también cae. Es decir, hubo una caída general, pero que el robo, el asalto y los asesinatos hayan caído es completamente entendible, porque las personas no podían estar en la calle. No había circulación de personas en la calle. Entonces, realmente, no tenía mucho sentido pensar en que hubiera un aumento en robos en la calle cuando las personas no pueden salir. Pero que las denuncias por violencia doméstica hayan caído cuando estamos viendo que en el mundo entero hay un incremento en este flagelo, eso es lo que nos tiene a nosotras bastante preocupadas y confundidas. Y nos lleva a pensar en que se requieren mecanismos distintos para apoyar a víctimas de violencia doméstica en contextos como el actual que estamos viviendo o que, pues, ya vivimos porque ya se puede salir de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son los potenciales mecanismos que pueden explicar este aumento en violencia doméstica ahora durante la crisis del coronavirus? Entonces, encontramos que el primero es la caída de ingresos y pérdida de empleos. El segundo sería estrés y ansiedad. Tercero, menor disponibilidad de recursos para ayudar a las víctimas. Y, por último, que no menos importante, es que tenemos un aumento en el tiempo de exposición y convivencia con la pareja y, en general, con hombres. Y les voy a mostrar evidencia de eso. Entonces, ¿qué sabemos sobre el mecanismo de caída de ingresos? Entonces, sabemos que, en general, existe ya evidencia muy bien documentada que los cambios inesperados en el presupuesto familiar pueden incrementar o reducir los episodios de violencia doméstica si este ingreso o ese presupuesto de la familia disminuye o aumenta de manera inesperada. Y esto ocurre porque estos cambios de ingresos pueden estar asociados con cambios también en el poder de negociación de la mujer dentro del hogar. Entonces, para el caso de Colombia, Adriana Camacho y Katherine Rodríguez publicaron un documento sede recientemente en donde miran el efecto que Familias en Acción tiene sobre violencia doméstica y encuentran que cuando los hogares... Ellas usan la variación que hay, supuestamente exógena, en la fecha en que las familias reciben los giros de Familias en Acción. Estos giros no llegan siempre en el mismo momento y no llegan con la periodicidad esperada. A veces llegan un mes sí, luego otro mes no llegan, luego se supone que iban a llegar, pero se atrasa el giro. Entonces, ellas usan esa variación que hay en la fecha en que las familias reciben el giro y lo que encuentran es que, en efecto, cuando los hogares no reciben un giro que esperaban recibir, hay aumentos de episodios de violencia doméstica en esas familias. En Uruguay se encuentra algo parecido con otro programa de transferencias condicionadas que reciben las mujeres y también encuentran que cuando la mujer recibe esa transferencia cae la violencia doméstica y cuando no la recibe, pues aumenta la violencia doméstica. Entonces, aquí les voy a agregar una gráfica de lo que está pasando en la economía colombiana. Entonces, si bien también vemos que, en efecto, en este momento en Colombia de tanto estrés, cuando vemos esta caída de menos 15% en el Producto Interno Bruto, por supuesto debe esperarse que haya una caída de ingresos en los hogares y una caída de manera inesperada porque hay un deterioro de las condiciones del mercado laboral, hay un deterioro de la actividad productiva, muchas personas que simplemente no pueden atender sus negocios, no pueden estar abriendo sus tiendas, el comercio cerrado completamente, personas que pierden empleo. Así que, en este caso, estamos viendo que hay esta caída. Ahora, el gobierno puso en marcha todo el programa de ingreso solidario que empezó a dar unas transferencias no condicionadas realmente a las familias más vulnerables. Ese es uno de los pasos que vamos a seguir o a continuar con este trabajo y es que vamos a medir el efecto que esas transferencias pudieron tener en la violencia doméstica en Bogotá. También vamos a mirar datos de Bogotá Solidaria que fueron transferencias en especie para ver si hubo también una incidencia de estas transferencias. Pero, en general, esta foto lo que nos hace pensar es que en Colombia sí hubo un estrés económico significativo que pudiera estar asociado con incrementos en violencia doméstica. El otro mecanismo que tenemos es el deterioro del mercado laboral. Para Estados Unidos ya hay amplia evidencia que muestra que, en efecto, por ejemplo, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres reduce la incidencia de violencia doméstica en el hogar, ya que esto aumenta el poder de la mujer dentro del hogar. Pero sabemos también para el caso de Estados Unidos que, en particular, la recesión causada por la COVID-19, contrario a lo que ocurre en las recesiones, entre comillas, tradicionales, es decir, las recesiones que hemos vivido hasta antes de 2020, tuvo esta recesión del COVID un mayor efecto negativo sobre el empleo de las mujeres porque afectó en mayor medida a los sectores en donde trabajan principalmente las mujeres. En adición a que aumentó la carga de labores domésticas que las mujeres enfrentan por todo el tema del cierre de colegios y de guarderías, simplemente las mujeres tuvieron que desplazar más tiempo de trabajo a atención de labores domésticas y, además, perdieron en mayor proporción los empleos. Entonces, es de esperarse que esto genere un desbalance en la brecha salarial y que esta brecha salarial ahora esté aún más en contra de las mujeres y esto puede generar, entonces, un aumento de violencia doméstica. Para el caso colombiano, la información que tenemos hasta ahora es... Sabemos de un trabajo que hicieron Paula Herrera, Natalia Ramírez y Ana María Trevín que publicaron, de hecho, al comienzo de la crisis del coronavirus, pero no fue hecho con datos de la crisis que en Colombia históricamente las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo que los hombres y trabajan en mayor proporción en sectores que se encontraron altamente perjudicados por la crisis, es decir, en comercio, hoteles y restaurantes y también en trabajo doméstico. Y adicionalmente, las mujeres trabajan en mayor proporción en microempresas o en empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores que también fueron las principales perjudicadas en la emergencia por el coronavirus, en la crisis económica por el coronavirus. Adicionalmente, sabemos que las mujeres también participan menos del mercado laboral, es decir, que representan un mayor porcentaje de la población inactiva que las vuelve económicamente dependientes y esto por sí solo aumenta su probabilidad de sufrir violencia doméstica. Los datos actuales que vemos de los resultados de la gran encuesta de hogares que publicó el DANE recientemente muestran que sí, que en efecto en Colombia ha habido un incremento significativo de la inactividad y por supuesto, mucha de esa inactividad ahora responde en mayor medida a mujeres porque han perdido el empleo en mayor cantidad que los hombres. Y adicionalmente, un dato que mostraba Jorge Tobar y Piedad Pordinola es que en condiciones normales las mujeres asumen la mayor parte de las labores domésticas y del cuidado del hogar. Entonces, las mujeres en promedio gastan 10 horas a la semana adicionales al tiempo que gastan los hombres en estas actividades y aunque no tenemos datos sobre el uso del tiempo ahora durante la pandemia, es de esperarse que en efecto también en Colombia ocurra lo que ocurre en Estados Unidos y es que las mujeres están asumiendo una mayor carga en adición a la que ya asumían dado que los hijos ahora están en casa y todo el asunto de la teleeducación que probablemente algunos de ustedes han vivido. Entonces, estadísticas de desempleo para julio de 2020. Estas fueron las recién publicadas por el DANE. Vemos que las mujeres tienen una tasa de desempleo a nivel nacional que es 10 puntos superior a la de los hombres y cuando miramos en las áreas metropolitanas es 8 puntos por encima. Así que aquí nuevamente tenemos que este mecanismo probablemente está activo durante esta emergencia del coronavirus y es de esperarse que si esto ha generado aumentos de violencia doméstica en el pasado, por supuesto en esta crisis, no habría por qué pensar que esto no es uno de los mecanismos que está actuando. El tercer mecanismo es el estrés y la ansiedad. Entonces, ya hay amplia evidencia que el estrés causado por situaciones económicas como desempleo aumenta la violencia doméstica, incluso existe evidencia que detonantes tan sencillos que generen estrés emocional como que pierda el equipo de fútbol favorito del hombre de la casa, también está relacionado con episodios de violencia doméstica y que durante estos episodios de estrés y ansiedad el consumo de alcohol está mayormente relacionado con violencia doméstica porque los individuos pierden el autocontrol. Entonces, estas tres ideas también nos hacen pensar que todo el estrés causado por la crisis económica del coronavirus en adicional a la ansiedad que genera en sí mismo el contagio por la enfermedad están generando un ambiente propicio para el incremento en violencia doméstica. Aunque, y acá pongo la aclaración que al menos el canal del uso de alcohol en Colombia de alguna manera se mitigó porque se implementaron toques de queda y ley seca en las principales ciudades del país durante la cuarentena obligatoria y aún hoy en día se están usando estas medidas para mitigar el efecto que puede tener el consumo de alcohol en episodios de alto estrés sobre violencia doméstica. Aún existiendo esa medida existe un estrés que aunque no se consuma alcohol pues genera un escenario propicio para aumentos en violencia doméstica. El cuarto mecanismo es la menor disponibilidad de recursos para ayudar a las víctimas en particular acá se piensa en los niños que pueden ser víctimas de violencia doméstica y que los colegios actúan en general como un muy buen canal mitigante de la violencia doméstica porque los colegios o las personas los profesores y todo el personal educativo en general son los principales denunciantes ante las autoridades competentes de episodios de violencia doméstica y pues ese canal está cerrado en este momento porque los niños no pueden ir a los colegios entonces ahí tenemos un problema en adición para el caso colombiano en particular esto es evidencia anecdótica pero igual importante al comienzo de la emergencia sanitaria hubo problemas en todo el país porque las comisarías de familia estuvieron cerradas las comisarías de familia prestan un servicio esencial que es la posibilidad de denunciar problemas de violencia doméstica y con toda la confusión que ocurrió al comienzo de la emergencia sanitaria en donde se prohibía la circulación de personas libremente en Bogotá en particular ocurrió que los funcionarios de las comisarías de familia no fueron a trabajar porque pensaron que ellos debían estar en su casa haciendo teletrabajo e incluso lo que ocurrió es que tuvo que haber una intervención muy fuerte por parte de Presidencia de la República Fiscalía y Procuraduría que bombardearon a través de redes sociales y televisión con campañas de publicidad sobre que no que las comisarías sí debían trabajar y que estaban abiertas y estaban disponibles para que las personas denunciaran y adicionalmente tuvieron que crear unos canales de denuncias virtuales y electrónicas porque las personas sencillamente no podían salir de su casa a denunciar porque no sabían que podían hacerlo y adicionalmente los empleados que debían estar disponibles para atender a estas víctimas no estaban yendo a trabajar porque pensaban que no tenían que ir a trabajar y por último el mecanismo del aumento en el tiempo de convivencia con la pareja en particular con hombres hay amplia evidencia también que existe una correlación positiva entre el tiempo que las parejas pasan juntas y el incremento en episodios de violencia doméstica el primer artículo que cito es en Estados Unidos hay evidencia para Bangladesh esto es un experimento natural que se realizó en el que muestran que cuando a hombres de unas villas muy pobres les ofrecen dinero para poder migrar temporalmente a otras ciudades en busca de trabajo la violencia doméstica en esas villas se reduce significativamente en 3.5% en Sierra Leona también hubo evidencia durante la epidemia de ébola de 2015 en donde encontraron que las niñas y las jóvenes adolescentes que tuvieron que pasar mayor cantidad de tiempo en sus casas ahora por esa epidemia de ébola en 2015 presentaron mayor incidencia de violencia doméstica y de embarazo adolescente y también se encuentra que hay evidencia de aumento de violencia doméstica en campos de refugiados y zonas de asistencia humanitaria si bien la situación del coronavirus es distinta porque todos estamos encerrados en casa para proteger nuestra salud las condiciones que generan ese encierro son comparables a las que se han visto en otros episodios de otros brotes digamos como el del ébola o la situación que se vive en los campos de refugiados y zonas de asistencia humanitaria entonces todo esto nos lleva a que queda una pregunta sin resolver ¿por qué si la violencia doméstica está aumentando y por qué si todos estos mecanismos que vemos que llevan a un aumento en violencia doméstica están ocurriendo en este momento en Colombia ¿por qué no hay un aumento en denuncias? ¿por qué vemos es una caída importante en las denuncias? entonces nuestra hipótesis es lo que nosotras hemos denominado que ocurrió un COVID freeze básicamente esto es que el miedo al contagio ha llevado a la población general a estar en parálisis en Colombia vemos que ocurrieron cuatro cosas primero las mujeres no salían de su casa a poner una denuncia por temor a enfermarse o por miedo a recibir una multa por violar la cuarentena también vemos que los trabajadores de las comisarías de familia no asistieron a su trabajo por temor a contagiarse y porque ellos no pensaron que su trabajo fuera lo que se considera esencial ni que estuvieran obligados a ir presencialmente al trabajo también hubo fallas en la comunicación por parte de las autoridades sobre las excepciones permitidas para salir de la casa entre esas poner una denuncia era una excepción permitida pero eso nunca se vocalizó al comienzo de la cuarentena solo se empezó a decir cuando se vio esta caída impresionante en denuncias y por último la policía tampoco tenía claridad sobre las excepciones permitidas así que hubo imposición de multas en casos en los que estaba permitido salir pero simplemente la policía no sabía que era permitido salir en esos casos entonces esta combinación de factores la llamamos COVID freeze porque si pensamos en todos ellos lo que tienen en común es simplemente hay miedo hay miedo de actuar de la manera en que uno pensaría que es el sentido común pero ese miedo tiene un raciocinio detrás y es que hay miedo al contagio entonces la gente empieza a actuar de manera mucho más conservadora y empieza a actuar de manera irracional si se quiere pero es simplemente porque están actuando bajo el miedo esta hipótesis nosotras queremos evaluarla por supuesto es muy difícil evaluarla porque necesitaríamos una encuesta que ocurriera en ese momento que no ocurrió pero el trabajo en construcción que estamos haciendo respecto a ese tema es que justo en la Secretaría de la Mujer a finales de abril ellos notaron pues esta caída en denuncias y empezamos a trabajar en este proyecto y la Secretaría de la Mujer diseñó un programa llamado Espacios Seguros que lo que este programa intenta hacer es que habilitaron 630 supermercados de la línea de la cadena de D1 y de y de ARA espérenme confirmo cuál era el otro supermercado que está participando acá son 630 supermercados está Farmatodo está D1 y ya les digo el nombre del tercer supermercado un segundito ah listo sí ARA D1 y Farmatodo entonces lo que hicieron fue crear un programa de capacitación a los gerentes de cada una de estas 630 tiendas en Bogotá para enseñarlos a qué debían hacer si llegaba una mujer que quería ayuda porque estaba sufriendo violencia doméstica y a la entrada de cada una de estas tiendas se puso información de la Secretaría de la Mujer y adicionalmente al encargado o al gerente de cada una de estas tiendas se le dio el teléfono del policía encargado del cuadrante donde estaba ubicada la tienda para que pudiera llamarlo directamente y decirle que necesitaba que viniera en caso que la mujer quisiera denunciar entonces en las tiendas por supuesto el gerente de la tienda no puede recibir una denuncia pero había un mecanismo directo para que de la tienda se llamara un policía que debía acercarse a la tienda y tomar la denuncia en la tienda esto se puso en pie el 28 de abril es decir realmente empezó a funcionar fue en mayo y esa es la información que estamos recolectando en este momento porque existe la información bastante específica se sabe cuál es la tienda la ubicación de la tienda se sabe cuál cuadrante la policía tomó la denuncia en caso que hubiera y también se sabe si la mujer prefirió que no se pusiera una denuncia sino que hubiera acompañamiento de la Secretaría de la Mujer entonces ¿por qué es importante este programa? porque de algún modo este programa buscó romper con ese efecto del COVID-free ¿por qué? porque nadie ninguna persona dudaba que se podía salir a comprar alimentos entonces digamos que salir a comprar alimentos aunque es una actividad que tiene riesgo las personas todos la asumimos ¿no? o sea todos en algún momento aunque sabíamos que existe el coronavirus y que nos da miedo salir debemos salir a comprar alimentos entonces es una actividad que la gente inconscientemente realiza así que por lo menos permitía que las mujeres víctimas de violencia pudieran salir a comprar alimentos y ahí vieran un pendón grandísimo a la Secretaría de la Mujer que informar que informa qué es violencia doméstica y si usted la sufre qué debe hacer adicionalmente en casos en que existiera manipulación dentro del hogar digamos de los perpetradores de la violencia para no permitir que la mujer saliera nuevamente ir al supermercado se considera una actividad de bajo riesgo en ese entorno entonces simplemente era una manera de facilitar que la mujer tuviera acceso a información y a mecanismos de denuncias y por último pues los empleados de las tiendas de estas tiendas de este programa todos recibieron entrenamiento sobre qué hacer en este episodio y ellos son trabajadores esenciales así que no iba a ver el problema que se presentó con las comisarías de familia sino que estos trabajadores iban a ir a trabajar aunque existiera el riesgo de la pandemia así que por eso creemos que este mecanismo nos va a permitir evaluar realmente qué tanto del aumento en violencia doméstica que se supone que ocurrió en Bogotá no se denunció por miedo a todo digamos a la epidemia entonces esto es un mapa de la ubicación de las tiendas entonces si pueden ver pues son muchas aunque lastimosamente las localidades al sur oriente de Bogotá quedaron un poco desatendidas entre esos nos preocupa la localidad de USME que tiene un alto número de llamadas a la línea púrpura para reportar incidentes de violencia doméstica pero creemos que igual esta es una iniciativa que va en la dirección correcta que nos va a permitir medir esta intervención y en general nos va a permitir saber si si esta si estas iniciativas que permiten maneras diversas digamos de denunciar y maneras creativas de denunciar tienen algún efecto positivo sobre el bienestar de las mujeres la conclusión que sacamos de todos estos datos que les hemos mostrado de esta revisión de la literatura es que dado que en la crisis actual todos los potenciales mecanismos comentan la violencia doméstica están presentes las mujeres en efecto si tienen un mayor riesgo de enfrentar violencia doméstica durante la pandemia por el nuevo coronavirus la evidencia internacional apoya esta conclusión aunque en Colombia nuevamente no se observe eso por lo menos en el caso de Bogotá en los datos sin embargo pues para Bogotá se observa que hay esta reducción importante en el número de denuncias mientras que el número de llamadas a la línea de atención de mujeres de la línea púrpura aumentó un aumento en registros de cerca del 300% así que nuestra conclusión principal es que es fundamental entender por qué ocurrió este fenómeno en Bogotá y en general creemos que esto debió suceder en todo el país y es fundamental entenderlo para poder diseñar políticas públicas creativas que aumenten los canales disponibles de denuncia de violencia doméstica y para realizar acciones concretas que puedan brindar protección y acompañamiento a las víctimas porque como vemos los canales tradicionales no funcionaron en este momento y no fueron suficientes esa es la presentación muchas gracias Andrea muchas gracias bastante interesante la presentación ya tenemos pregunta John James hola Andrea hola John James ¿cómo estás? muy bien gracias yo tengo un par de inquietudes con respecto a mí el tema me parece súper importante y súper interesante y me parece muy chévere digamos abordar el tema de la violencia doméstica y por qué se presentó ese incremento tan inusual o esa caída tan inusual en los datos como oficiales y en la Secretaría de la Mujer ocurrió todo lo contrario una pregunta una pregunta hay algunos datos o esa información se puede diferenciar por tipo de parejas es decir cuando hablamos de violencia a la mujer no solamente estamos hablando de violencia de hombre a mujer sino de mujer a mujer entonces eso puede generar algún efecto de sesgo en los datos pues estoy hablando sin conocer información pero hay alguna hay alguna información sobre género más que sexo que permita tener o controlar o mirar si hay algún tema también por el hecho digamos de que el encerramiento pues llevó a que más parejas del mismo sexo pues tuvieran los mismos problemas que parejas heterosexuales por ejemplo entonces pues yo no sé hasta qué punto esa información pueda se pueda obtener y otra y otra y otro tema cuando yo veía los datos de la policía por ejemplo los datos de los reportes se veía un pico en algunos días sobre todo yo estoy tratando de analizar algunos lunes, martes incrementaban por ejemplo los casos de denuncia aquí en esos datos hay algo similar o las denuncias son iguales por ejemplo a lo largo de la semana listo muchas gracias por las preguntas voy a empezar por la segunda porque acá tengo la gráfica en efecto si notamos que hay una digamos periodicidad o en las denuncias los fines de semana siempre caen las denuncias esto ocurre también en fiscalía en los datos de la fiscalía por eso se ven los picos en lunes martes miércoles aumentan las denuncias y luego sábado y domingo caen entonces si ven siempre en lunes aumenta y cae el fin de semana y cae el fin de semana y se repite el patrón en la policía ocurre algo similar entonces si vemos eso como no estamos haciendo un ejercicio econométrico acá realmente por eso no digamos no pensamos como en controlar por el día de la semana con esta información que estamos presentando pero por supuesto cuando llevemos estos datos al modelo econométrico si será necesario poder tener en cuenta esa periodicidad que ocurre y por qué ocurre pero también pensaría que en términos por ejemplo del flujo de la información en términos de política pública para facilitar por ejemplo si los picos ocurren lunes martes y miércoles probablemente las líneas se congestionan más entonces una política podría estar orientada a que si los delitos ocurren el fin de semana se pudiesen tramitar el fin de semana y no esperar hasta porque probablemente si hay un pico y la persona va a llamar a la segunda llamada ya no lo hace es decir si en la primera vez no coge eso puede desincentivar a que pueda denunciar eso quiere decir porque probablemente cuando aumenta el flujo la probabilidad de que hayan denuncias puede que caiga un poco porque hay mayor congestión de acuerdo de acuerdo totalmente de hecho bueno la respuesta digamos del gobierno en ese sentido fue que crearon unos canales de denuncias virtuales se puede incluso poner una denuncia por correo electrónico y hay una página de internet también de parte por la policía que uno puede denunciar y se supone que eso debería ayudar a que las personas puedan tal cual como dices tú denunciar cuando ocurren los hechos si es el fin de semana pero también existe el problema que no todo el mundo tiene acceso a internet o no saben usar el computador para poner la denuncia entonces toda la razón sí sería importante pensar en eso en aumentar la cantidad de personas que trabajan en la línea púrpura o en las líneas en general porque ya estas líneas existen para todo el país que trabajen los fines de semana que es donde más ocurren hechos que se represan hasta el lunes muy buena sugerencia muchas gracias y bueno y tu primera pregunta yo tenía una primera pregunta que era sobre si podemos saber quién comete la violencia contra la mujer víctima que si es una pareja del mismo sexo o una pareja heterosexual en el caso de la línea púrpura se tiene alguna información al respecto porque las operadoras que trabajan en la línea púrpura deben llenar un formulario en donde ponen y describen los hechos que están denunciando a veces no solo es la víctima sino que llaman vecinos o llama la mamá si hemos observado en algunos casos no violencia por parte de parejas del mismo sexo sino como de mamá a hija pero la mayoría de casos si son violencias por parte de la pareja hombre de la mujer que está siendo víctima ok super Andrea si ustedes tienen algún acceso a un espectador que pueden saber más o menos de pronto por las localidades en las cuales se han dado las denuncias o las localidades que se han dado las llamadas o los reportes existiría de pronto de alguna forma no tanto para mirar el momento que sucedió sino cuando se empezaron a aplicar las cuarentenas localizadas o focalizadas en diferentes zonas si el hecho de aplicar la cuarentena localizada hizo que se mantuviera la tendencia o el hecho es que ya al permitir la salida en ciertas zonas eso hace que vuelva otra vez al nivel actual es un nivel es un como lo digo son datos específicamente es como la como Juan yo siempre utilizo un trabajo que me parece muy bueno y es para mencionar esto es bueno ya el Pou metió el efecto de cuando llega un perpetrador sector al barrio al ministerio de las viviendas pero él también mide cuando se va y los precios retornan a la normalidad entonces de pronto pensar que cuando se vuelve se empezó a aplicar las cuarentenas localizadas o focalizadas de pronto en aquellas zonas donde ya se va a aplicar la cuarentena estricta la se vuelve una tendencia normal podría ser un caso podría ser un común podría ser que como estrategia de estimación podría ser un resultado interesante porque mira que las cituras cuando ya vuelve a vuelve su abril y mayo ya las más o menos el comportamiento vuelve a ser más normal pero ahí no ahí uno tiene la cuarentena escrita para todos y no tienes unas zonas en las que sí otras en las que no obviamente ahí pues tiene información pero en la foto puede darse o en el impacto donde estamos en la tendencia se congelaron el banco no pagó la cuenta ya 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 se congeló para Andrea se congeló para Andrea el banco no pagó la cuenta no es que ella había tenido problemas ella había tenido problemas ayer entonces me ha mandado la presentación por si se va a este caso este sí hasta ahí llegó la charla entonces si vuelve porque te dejo que de pronto se conectaba con el ahí alguien que vuelve en si por chat terrible terrible no yo le voy a bajar la mano y ya 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 yo estaba pensando que en eso último que vos estabas diciendo que incluso podría ser importante para analizar más adelante cuando ocurra el rebrote porque eso va a ocurrir en todos los países ha ocurrido rebrote y las medidas que de ahí se impongan porque cuando el rebrote es duro implica nuevamente medidas de cuarentena entonces ahí como tema causal pueden servir para mirar si hay un incremento en la violencia doméstica o no teniendo en cuenta la primera etapa la primera época de cuarentena es una de las cosas que yo le dije a se me olvidó el nombre el de Camacol a él en Chiví era de pronto si nos pasaba la información de los de los lugares entre los proyectos de vivienda cuando se hizo la apertura para ver si en estos lugares de donde llegaba la gente también faltaba eso hola Andrea hola se me cayó el internet que pena no si estábamos hablando que el banco de la república el mejor ancho de banda mandarle la solicitud a Jaime no escúper escuché escuché tu intervención Juan Tomás me parece que tienes una muy buena idea puede ser una cosa lo de las cuarentenas por localidad es más reciente eso se empezó a aplicar fue ahora al final digamos de la pandemia y si totalmente creo que eso sería una buena fuente digamos de variación de dónde está el confinamiento aunque por supuesto es súper endógeno en cuanto a la intensidad del virus porque la cuarentena responde precisamente a eso pero muy buena idea porque la información de línea púrpura la tenemos por localidad y la información de denuncias en policía también se tiene a un nivel súper detallado entonces hasta de pronto lo pueden hacer con claro con se metió el nombre por UPZ sí exactamente y de pronto le pueden meter algo de terapia popular cositas como de movimiento de las personas sí y estamos consiguiendo esos datos de movilidad de hecho unos datos muy chéveres sobre movilidad de personas durante la cuarentena para saber qué tan estricto fue el cumplimiento de la cuarentena o no entonces queremos hacer eso y un último punto que estábamos hablando con Juan Tomás tiene que ver con el hecho del rebrote que todo esto te sirve precisamente para tener una línea base porque ha ocurrido en todos los países es decir en todos los países ha ocurrido si uno lo mira un rebrote y ese rebrote en algunos ha implicado tener nuevas medidas de cuarentena entonces allí esto podría ser mucho línea de base para luego mirar después cuando haya el rebrote y se coloque en medidas de cuarentena cómo analizar digamos si hubo un cambio o no hubo un cambio pues ahí ya tenés una base exactamente entonces sí yo creo que lo triste digamos es que no podemos mirar el efecto justo de esta primera cuarentena estricta porque no tenemos la información previa con línea púrpura pero a futuro sí se pueden hacer cosas y lo otro que tenemos en la agenda porque le decía yo a Juan Tomás que tenemos ahora una agenda digamos de violencia de género con Ana María Trivines todo el tema de embarazos que van a surgir a raíz del confinamiento de embarazos no planeados y no deseados y planeados en algunos casos entonces también ya estamos trabajando digamos en eso en conseguir esos datos pues por supuesto nos toca esperar hasta diciembre pero sí claro y la correlación con los nombres niños COVID y niñas pandemia ay no que angustia ojalá ojalá eso no pase ya sobre todo en ciertos lugares totalmente totalmente o sus combinaciones no que horror sí sí COVID Alexandra eso COVID tal cual tal cual COVID Alejandro Juan COVID no pero hacia futuros implica diferenciar los retornos ¿no? sí no sí de acuerdo no yo creo que esto abre la oportunidad para un montón de personas